Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Chamo yo ando poli para que me giren datos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Chamullando polis para que me giren datos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Con la mano manchada voy corriendo a lo de Tati Me dice tranquijero, demasiado iluminati Me diferencia a ustedes porque lo tuyo es muy fácil Ya siento que me pego, estoy soñando con Miami Tú puse en cuatro patas, te va a morir por rata Venimos metasado con Faconi alpargata La verdadera esencia, vivirla como Argento Que sepa tu señora, sin vitrina tengo el mundo Antes no tenía opción, hoy si quiero desenfundo Pa' que sepa cada acción, tiene su propia reacción Los Betty están subiendo porque pide la ocasión Esa shorty llama el phone, me pide la locación Sucios son blue, porque lo dijo la blanca Tu grupo son los ruchis que ninguno se la banca Metemos tiki-taka al que cotiza aparte en miti Sigo tranqui a pata pero parto estos tus mili Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Chamullando poli para que me giren datos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos A los 16 mamá pensaba que vendía Porque por la noche me iba y volvía de día Como papá no entrego la bolsa escondida Si tú te incomodas, tómate una diaz espina Mi primo en el roper esconde una nina Una balanza y uno G encima de la vitrina Y siempre vamos cautelosos como el bus camina Y si no tienes lo que quieres, ¿por qué no se anima? Uh, cociendo bicicleta en el marketplace Y mientras me hace un glu glu glu, me tomo un new age Esto es plug, otro 20, no me hablo de race Algo que ponga en un plug, si tienes el taste La que es más mala conmigo se pone amorosa La que es más racha conmigo se pone muy celosa Yo tengo el cual real, eso es otra cosa Nada me sale mal, mi madre está orgullosa Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Chamullando poli para que me giren datos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Chamullando poli para que me giren datos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Fracciono todos los deris, los repartimos en gramos Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Estoy vendiendo mari para comprarme tabaco Fracciono todos los teris, los repartimos en gramos